¿Cómo quitar el mal olor de las axilas? Hola, soy Laura Medina, tengo un gran saludo de mi parte. El día de hoy te hablaré acerca de las maneras naturales que existen para quitar el mal olor de las axilas. ¿Por qué se genera este mal olor? Esta es una reacción natural del cuerpo que ocurre por motivo de la sudoración. Se debe en gran parte a los niveles de pH que pueda tener nuestro organismo, ya que algunos podemos ser más ácidos o más alcalinos que otros. En general, el mal olor característico ocurre en personas que tienen un pH ácido muy fuerte y que realizan actividades en su día a día que les hacen sudar de manera excesiva. Suele pasar que por más desodorantes que usen, igual sigue persistiendo este mal olor, pero no te preocupes que aquí te daré las mejores técnicas para combatir eso. Elimina bacterias de tus axilas. La primera recomendación que debo darte es que consigas alguna manera de eliminar las bacterias que se puedan acumular en tus axilas. No te preocupes que esta acumulación de bacterias es normal en todas las personas, pero eliminarlas no siempre es tarea fácil y por esta razón ocurren episodios de mal olor. Es importante que cuando te bañas, limpies bien la zona con algún jabón antibacteriano, teniendo cuidado de que este no genere resequedad. Aplica bien el producto y retílarlo con una buena cantidad de agua. Luego encárgate de secar bien la zona con una toalla, evitando que la humedad del agua permanezca ahí, pues esta es fuente de bacterias. A continuación te hablaré de algunos productos naturales que te van a ser de ayuda para eliminar las bacterias. Vinagre. Usando el vinagre puedes deshacerte de una vez por todas de las bacterias que se acumulan en tu piel. Para esto mezcla dos vasos pequeños de vinagre con uno de alcohol en una taza. Este líquido lo puedes aplicar en la noche embojando un pañito limpio o si lo prefieres con un pañuelo húmedo. Lo debes dejar actuar durante toda la noche y limpiarte muy bien el día siguiente. Es necesario que tengas en mente siempre que estos productos, el alcohol y el vinagre, pueden llegar a ser deshidratantes e incluso pueden irritar la piel si es que se produce un abuso de ellos. Por lo cual si vas a hacer este tratamiento, recuerda beber mucha agua, lavarte bien y aplicar alguna crema humectante. Aloe vera. Este es sin duda el producto natural más común usado cuando se trata de eliminar bacterias de la piel. Debido a esto, el aloe vera es un buen aliado contra problemas de sudoración en exceso, control de pH y eliminación del exceso de bacterias. Te puedes colocar algo del extracto de una hoja de aloe vera en las axilas durante todas las noches. Bicarbonato de sodio. En caso de que tu problema no sea en las bacterias o de que ya hayas usado los productos que te mencioné antes, pero no tuviste un efecto positivo, puedes utilizar el bicarbonato de sodio para ayudarte. Si bien este producto no tendrá un fuerte impacto contra las bacterias, sí te ayudará a controlar los niveles del pH en tu piel. Y es que el bicarbonato es un producto alcalino muy bueno. Puedes preparar una crema usando este polvo junto con algo de yogur griego. Esta la vas a aplicar en la zona de las axilas durante todas las noches y en una semana verás los resultados positivos. Precauciones a tener en cuenta. Si bien todos estos productos naturales van a darte efectivamente el resultado que buscas, debes recordar que no puedes abusar de ellos. Mantén siempre un uso moderado, respetando los tiempos de uso y limpiándote muy bien luego de usarlos. Cuando comienzas a tener los resultados que esperas, comienza a reducir la frecuencia de la aplicación. Si en algún momento llegas a tener una reacción alérgica, es mejor que pares el uso y acudas a un dermatólogo o un médico de confianza, pues no todas las pieles son iguales y la ayuda quizás requiera un cuidado especial. Espero que la información te haya funcionado. Recuerda dejar tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda. Nos vemos luego. ¡Gracias!